Con el eslogan Tu Policía te acompaña en el regreso a clases, es la estrategia con la que inicia el año la Policía Metropolitana de Cúcuta, siguiendo los parámetros nacionales con el fin de prevenir hechos delictivos que se presentan antes, durante y después de la jornada escolar. Se está desarrollando y precisamente consiste o está enfocada en dos cosas fundamentales. La primera, brindar seguridad en los entornos educativos. Hay oferta de estupefacientes, hay personas que están induciendo a los jóvenes a ingresar al consumo de estupefacientes y este es un trabajo que estamos haciendo con Policía Judicial e Inteligencia a los alrededores de los colegios. Dentro de la campaña de la Policía Metropolitana están priorizadas 10 instituciones educativas, donde se ha registrado el mayor número de casos de atracos, consumo de estupefacientes y el tema que está de moda al matoneo, flagelo constante entre los estudiantes. Precisamente es evitar el matoneo, evitar digamos estos excesos y abusos de algunos alumnos con respecto a los otros, que en la parte interna del colegio que hay niños o jóvenes que también están induciendo al consumo de estupefacientes y este es un trabajo importantísimo que está haciendo nuestra Policía de Infancia y Adolescencia. Además implementa la estrategia con pedagogía por parte del personal de infancia y adolescencia, actividades que llenan de confianza a los jóvenes, los acerca la Fuerza Pública y los invita a denunciar estos hechos que afectan su entorno. Que consideramos jóvenes en riesgo, jóvenes en riesgo de ingresar a la delincuencia, jóvenes en riesgo de ser los futuros delincuentes de la ciudad y precisamente ese es un trabajo, es un trabajo difícil, hay muchos niños, hay mucho trabajo que hacer, lo estamos desarrollando de acuerdo a nuestras capacidades, pero consideramos que es un trabajo valiosísimo. La seguridad en los planteles educativos será la prioridad de la Policía Nacional en este 2015.